Hoy en CineGital.tv iniciamos nueva serie sobre streaming. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos a esta nueva serie, esta siguiente serie. Como todos recuerdan, lo que nos solicitaron es que estuviéramos haciendo contenido seriado. Así que esta es nuestra tercera serie del año. La primera fue sobre HDR, la segunda fue una micro serie sobre temas de Adobe Stock y ahora vamos a empezar con una serie específicamente sobre temas de streaming. Muchísima gente nos ha preguntado sobre streaming, qué tipo de tarjetas capturadoras necesito, Wirecast, B-Mix, OBS, tarjetas internas, tarjetas externas, Tricaster, Switchers, en fin. Entonces, de eso se trata esta serie. Vamos a empezar a abarcar desde la configuración más simple, lo más más sencillo que existe para hacer streaming, que es solamente una cámara sencilla, directamente conectada a nuestra computadora y de ahí salir, hasta soluciones obviamente mucho más complejas, utilizando software como estos que les mencionábamos, Wirecast, OBS, B-Mix, utilizando dispositivos de hardware como el X2 de Epiphan, o el Perl, utilizando soluciones como el Tricaster Mini. En fin, vamos a intentar abarcar toda la gama de posibilidades que hay en términos de streaming que estas pueden aplicar independientemente al rango de presupuesto que tengan. Hay soluciones muy sencillas, hay soluciones con software que es gratuito, hay soluciones con software de pago y, como se los comento, hay soluciones de hardware. Entonces, vamos a empezar hablando en primera instancia de cuáles son los puntos que tenemos que considerar para hacer streaming. Básicamente, existen dos plataformas que son las más comunes para hacer streaming, son las que utiliza todo mundo. Obviamente, existen plataformas cerradas y plataformas privadas que funcionan prácticamente igual, pero no son tan comunes. ¿Cuáles son estas dos plataformas? YouTube es la primera y Facebook es la segunda. Son las más populares, es lo que todo mundo utiliza. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre ellas y son de las cosas que tenemos que empezar a mencionar porque esto impacta en el tipo de hardware que necesitamos, el tipo de cámaras que necesitamos, etcétera, para poder trabajar con uno y con otro. Hay una serie de páginas que, en el caso de YouTube y Facebook, nos especifican los parámetros generales. De hecho, vamos a poner las ligas aquí abajo para quien las quiera consultar y ahí ustedes pueden ver más o menos de qué se trata y qué es esto de lo que estamos hablando. Aquí vemos, por ejemplo, las posibilidades que nos ofrece YouTube en términos de streaming. Podemos transmitir desde 240p hasta 4K a 60 cuadros por segundo. Es decir, tenemos todos estos rangos. 240, 360, 480, 720 y así nos vamos hasta 4K a 60 cuadros por segundo. Cada uno de ellos tiene requerimientos en particular. Por ejemplo, en el caso de 4K a 60 cuadros por segundo, nos dice que necesitamos, obviamente, una resolución de video de 3840 x 2160, es decir, es UHD, no estrictamente 4K. Y una tasa de bits de video de 20 a 51 kilobytes por segundo. Eso que implica que, evidentemente, necesitamos también una conexión a internet bien grande para poder transmitir. Entonces, este es el esquema máximo. En el esquema mínimo, estamos hablando de 240p, donde nos dice que necesitamos una tasa de bits de entre 300 y 700 kilobytes por segundo. Entonces, básicamente, desde ahí nos podemos ir. Obviamente, bueno, aquí está totalmente abierto. En el caso de Facebook, Facebook nos pide una tasa de bits máxima recomendada, máxima, de 4000 kilobytes por segundo. Con una resolución de 720, 1280 x 720, a 30 cuadros por segundo. Entonces, estos son los primeros puntos que tenemos que considerar. En términos generales, la verdad es que transmitir, hacer un streaming en 4K, se vuelve poco probable, no solamente por el tema del ancho de banda que necesitamos para subir este material, sino también cuánta gente va a tener el ancho de banda para poder ver este material en 4K, 60p en vivo. Entonces, la realidad es que nos tenemos que enfocar más bien en un 720, que es obviamente lo que Facebook utiliza, o a lo mejor en la parte alta, un 1080, creo yo. 1080 todavía se puede ver por la mayoría de la gente, un 720 se ve sin mayor problema. Y otro punto que tenemos que considerar es que gran parte del tráfico de Internet y del consumo de video, tanto en vivo como video grabado, es a través de dispositivos móviles. Entonces, con un 720 en un teléfono celular o en una tableta, etc., se ve perfectamente bien. Entonces, yo me iría por ahí, más o menos calcularle 720 hasta 1080, cualquiera de esos dos. Y en esos dos rangos, la compresión y la cantidad de datos que necesitamos es relativamente baja. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí en el caso de YouTube, en 1080p necesitamos, obviamente, una resolución de 1920x1080 y necesitamos entre 3,000 y 6,000 kilobytes por segundo. En el caso de 720, entre 1,500 y 4,000 kilobytes por segundo. Ya lo vimos en el caso de Facebook, 4,000 kilobytes por segundo. ¿Cómo está este tema? Aquí lo primero que tenemos que considerar es, obviamente, cuál es el ancho de banda que tenemos en nuestra conexión. Y no es la velocidad de bajada, porque normalmente cuando nosotros contratamos un servicio de Internet nos dicen, la velocidad de tu servicio son 10 megabits por segundo, 20, 30, 50 o lo que sea. Sin embargo, generalmente, ese es el de bajada. El de subida, en la mayoría de los casos, es mucho, mucho menor. Entonces, a lo mejor con una conexión con 20 megabits de bajada, podemos tener dos de subida, tres de subida. No necesariamente van a ser iguales, a menos de que tengamos un servicio de los que se llaman simétricos, donde la velocidad de bajada y de subida es muy similar. No es siempre igual, pero es relativamente similar. Ahora, si nosotros partimos del punto de la recomendación que nos dan aquí, en el caso de YouTube, que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de 720, entre 1,500 y 4,000, estamos hablando de que por lo menos necesitamos el doble de esto, el doble del mínimo, es decir, por lo menos 3 megabits de subida. ¿Por qué 3 megabits de subida y no 1.5? La razón es porque, recuerden que el ancho de banda tiende a fluctuar. Entonces, siempre tenemos que irnos mínimo al doble de lo que requerimos. Entonces, si en este caso nuestro mínimo son 1,500, nuestro mínimo en términos de conexión son 3 megabits por segundo. Ahora, ¿cómo determinamos si nuestra conexión da o no da esos parámetros? No hay forma de saberlo más que midiéndolo. Entonces, la forma de hacerlo es entrando a un sitio que mide estas velocidades. Entonces, nosotros el sitio que utilizamos es uno que se llama Speedtest. La página es speedtest.net y aquí en automático nos selecciona cuál es nuestro proveedor, cuál es el medidor más cercano, le damos clic aquí en Inicio y entonces empieza a medir la velocidad que tenemos de ancho de banda. En este caso, por ejemplo, nos está marcando, en términos de descarga, está marcando que más o menos tenemos 42, 42, 44, llegó como tope, 43.03 de bajada. De subida, estamos hablando de que tenemos más o menos como 35, una cosa así. Este tipo de conexión que tenemos aquí nosotros es una conexión simétrica, en teoría, y esto es lo que les decía. Aunque se supone que es simétrica, la realidad es que sí hay diferencia. Tenemos 43 de descarga y 31 de carga. El número que nos importa es este, el de carga. Tenemos 31.12 megabits por segundo, lo cual significa que sin ningún problema podemos transmitir y subir. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer las pruebas con las conexiones a internet que vayan a utilizar, ese es el número que importa. El de carga. El de descarga realmente no tiene relevancia para lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, con una conexión como la que nosotros tenemos aquí, si ustedes verifican, de nuevo, nos vamos a lo que especificaba. En el caso de un 720, de acuerdo a lo que especifica YouTube, necesitamos de 1500 a 4000 kilobytes por segundo. En el caso de 1080, de 3000 a 6000. Entonces, si hablábamos de que necesitamos el doble para transmitir en 1080, mínimo, tendríamos que tener 6 megabits de carga. Lo que se especifica aquí como carga. Entonces, en este caso, nosotros cubrimos sin ningún problema, pero sí es importante checarlo. En el caso de Facebook, especifica que máximo 4000. Es lo que ellos sugieren como tasa de bits. Entonces, el máximo sería 8 megabits por segundo de carga. Entonces, es bien importante determinar que nuestra conexión se ajuste a esto para que nosotros podamos tener la certeza de que el material va a subir con la calidad que nosotros necesitamos. En el próximo programa vamos a hablar acerca de qué cámaras necesito para poder hacer streaming. ¿Cuáles son las distintas opciones en términos de cámaras? Porque todas estas cuestiones se aplican independientemente de la solución que utilicemos. Ya sea hardware o que utilicemos software o una mezcla de hardware y software, etc. En todo caso, necesitamos una conexión a internet y necesitamos una cámara o unas cámaras para poder hacer la subida. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visite la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Y si tienen sugerencias sobre los temas de streaming, sobre los temas que quieren que manejemos por esta serie, por favor, pónganla aquí en los comentarios, aquí abajo en YouTube. Y nosotros vamos a estar leyendo todo para ir creando todo este contenido de esta serie. Tenemos ya ciertos temas planeados, pero si tienen alguna duda en particular, ahorita es el momento de hacérnoslo saber para que veamos la forma de conseguir a lo mejor el hardware o ver qué podemos investigar sobre los temas en particular. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.